Nos emocionamos mucho con el primer tráiler de GTA VI, pero ahora la pregunta es ¿cuándo va a salir el segundo tráiler? Bienvenidos a un nuevo video. GTA VI es el juego más esperado de la historia, así que poco después de ver el primer tráiler es obvio que no se va a hablar de otra cosa. Va a ser un juego histórico sin ninguna duda. Como ya notaron, el tráiler que presentaron se llama Tráiler 1, o sea que habrá por lo menos un tráiler más. Pero ¿cuándo lo vamos a ver? De eso mismo voy a hablar en este video. El primer tráiler de GTA VI se publicó el 4 de diciembre de 2023, así que ahora vamos a comparar esto con otros juegos de Rockstar. El primer tráiler de GTA V salió el 2 de noviembre de 2011, dos años antes de su lanzamiento. El segundo tráiler se publicó el 14 de noviembre de 2012, o sea, un año después. El primer tráiler de Red Redemption 2 se compartió el 20 de octubre de 2016, otra vez dos años antes del lanzamiento. El segundo tráiler lo publicaron el 28 de septiembre de 2017, casi un año después. Si seguimos estos pasos de los anteriores juegos, vamos a tener que esperar aproximadamente un año para ver el segundo tráiler. Lo más seguro es que lo veamos entre septiembre y diciembre del año que viene. Algunas personas dicen que GTA VI se va a retrasar y que no va a salir en 2025. Si llega a pasar esto, me corto los huevos con un DualSense. Pero lamentablemente es normal que se piense esto porque Rockstar varias veces retrasó sus juegos. Pero igualmente yo tengo fe en que no lo van a retrasar. Por otro lado, quiero decirles que seguramente no se dieron cuenta de muchas cosas del primer tráiler de GTA VI. Así que les recomiendo ir a ver este video que les estoy dejando en pantalla que les muestro 10 cosas que seguro no vieron. Un saludo y hasta la próxima.